Bienvenidos a la vitrina virtual del Centro Comercial Andino Queremos presentarles a Doble 2, la marca 100% colombiana de moda sobre medida para hombre Bienvenidos a la vitrina virtual de Andino, mi nombre es Daniel y soy el personal chopper de Doble 2 Do local 286 en el segundo piso del Centro Comercial Por favor acompáñenme en este recorrido a conocer la marca ¡Suscríbete al canal! Doble 2 es una empresa 100% colombiana, nacida en 1981 gracias a su fundador José Luis Macías Él se caracterizó por enfocarse en la ropa masculina y por eso quiso que cada uno de nosotros creáramos nuestras prendas Por eso nos enfocamos en la prenda sobre medidas para que ustedes puedan personalizar su ropa a su gusto Bueno, para empezar quiero mostrarles lo que es nuestra línea formal Acá podrán encontrar productos como los vestidos, las camisas y las corbatas Todos nuestros productos son confeccionados a la línea nacional Esta fue la línea que vio nacer a Doble 2 A continuación les voy a presentar nuestra línea casual Este fue un concepto de nuestro fundador el cual quiso evolucionar nuestra línea formal en algo más cotidiano En algo que tú puedas usar día a día Por eso aquí podrás encontrar blazers, camisas, chalecos y pantalones Los cuales podrás usar todos los días sin perder tu estilo Continuando con nuestra línea casual también podrán encontrar productos y accesorios tales como los suéteres, pantalones en drill e inclusive hasta zapatos Esta es nuestra línea de lino Acá podrán encontrar camisas, chaquetas y pantalones Todo esto para mantener tu frescura, tu elegancia y tu estilo en verano Para finalizar les quiero presentar nuestra línea más representativa Los vestidos y las camisas sobre medidas En Doble 2 podrás personalizar tu producto poniéndole diferentes bordados, tu nombre O inclusive escogiendo la tela que más te guste y combinarla con la que más desees Para que tengas el mejor estilo Bueno, gracias por acompañarnos en nuestra vitineria virtual de Andino Espero les haya gustado el recorrido Y por favor escríbanos en el whatsapp que aparece acá abajo Y síganos en nuestras redes sociales Instagram arroba doble punto dos y Facebook como doble dos Hasta luego Gracias por ver el video